Buenos días, estamos aquí en la isla de La Palma para presentar uno de los proyectos seleccionados en la séptima convocatoria Dualiza. El Centro Integrado de Formación Profesional Virgen de la Nieves, junto con el Tomás y Valiente y el Centro Mislata de Valencia, presentaron este proyecto a la séptima convocatoria Dualiza y han sido seleccionados entre los 40 mejores proyectos y más innovadores de esta edición. Este proyecto tiene, además, al ser un proyecto en red, tiene una financiación extra, dado que lo han presentado centros de tres comunidades autónomas diferentes y, además, viene a responder a una necesidad, a un problema, a una problemática que existe en estos momentos en la isla de La Palma y es tener datos sobre cómo ha afectado la erupción del volcán a las aguas interiores de la isla. Soy Tomás Alonso, vicepresidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional FP Empresa y, además, soy el director del IES Francisco Tomás y Valiente, uno de los tres centros que ha llevado a cabo este proyecto de innovación con la construcción de una huella para uno de los estanques de la isla de La Palma. Somos una asociación de 655 centros de toda España, entre los cuales 33 son de las Islas Canarias y lo que hacemos es promocionar, difundir la formación profesional y todo el talento que hay en su entorno, en colaboración, fundamentalmente, con CaixaBandualiza. Soy Luis García, es el profesor del CIPFP Mislata de Valencia y nosotros nos hemos encargado, aparte del proyecto, una vez los institutos de Madrid y La Palma han recogido los datos con las bollas, nosotros nos hemos encargado de analizar esos datos. Entonces, hemos hecho un par de paneles de control para ver, por un lado, los datos en tiempo real y, por otro lado, para hacer un análisis de los datos y poder comparar tendencias y contrastar valores, a ver qué valores de la calidad del agua afectan unos a otros. Carmen Nieves González Francisco, coordinadora del proyecto y docente en el CIS Virgen de las Nieves. Bueno, pues hoy presentamos el proyecto Protosmar Island FP, un proyecto que presentamos a la convocatoria Ayudas Dualiza, desde el CIS Virgen de las Nieves en La Palma, junto con los centros IESTO, Más y Valiente de Madrid, y el CIS Mislata de Valencia. Es un proyecto en el que vamos a, en colaboración con el Cabildo de La Palma, en el que vamos a construir un prototipo de boya dotada de sensórica específica que recoge datos de las aguas de embalses de la isla de La Palma. Esos datos se van a llevar a, se llevan a la nube a través de la arreglora y con ello se hace una aplicación web de monitorización de los mismos que servirá de ayuda a la ciudadanía, a las administraciones públicas para determinar cambios que se puedan producir en el medio ambiente. Este proyecto ha sido desarrollado por estudiantes de formación profesional, de las familias profesionales de electricidad electrónica, energía y agua, informática y comunicaciones principalmente, y también ha colaborado estudiantes de las familias profesionales de administración y gestión y sanidad. ¿Cuánto tiempo lleva este proyecto? Pues este proyecto se lleva ideando desde enero del año pasado, lo que pasa es que ejecutándose desde diciembre, llevamos pues eso, nueve meses ejecutando el proyecto. Los chicos de electricidad electrónica han estado elaborando la boya, el prototipo de boya y los chicos de informática y comunicaciones han estado haciendo la monitorización de la misma a través de la aplicación web. Los chicos de administración y gestión han estado llevando la contabilidad, registrando las facturas y los de sanidad contribuyeron explicando la calibración del sensor de pH, que es uno de los sensores que lleva la boya. ¿Y solo alumnos de qué cursos? Solo alumnos de ciclos formativos, de diferentes ciclos formativos, dentro de la familia de electricidad electrónica, informática y comunicaciones, administración y gestión, sanidad. Por ejemplo, son chicos del ciclo medio de instalaciones eléctricas y automáticas, del ciclo superior de sistemas electrotécnicos y automatizados, del curso de especialización de Big Data, del ciclo medio de gestión administrativa, del ciclo medio de sanidad. Gracias.